Queremos invitar a toda la comunidad de Reconquista a disfrutar de estas actividades que ofrecemos desde la biblioteca en vacaciones de invierno para todos los chicos y adolescentes. Ofrecemos esta vez talleres de lectura para niños, la edad aproximada es desde los 6 años, talleres de lectura, de recreación donde los chicos van a encontrarse con juegos literarios, van a pintar, van a dibujar, van a leer, a contar y también ofrecemos cine para adolescentes, una serie de películas que tienen que ver con el gusto de los adolescentes, la fantasía, el cine de aventuras, de ciencia ficción basado en cómics, así que bueno, están todos invitados, las actividades empiezan a partir de las 4 de la tarde y son libres y gratuitas, acá en la biblioteca 9 de julio, 7.50.